Retomar, cuando ellos descansen, trasceder a esas sílabas, fundir sus letras, tornarlas en tardos, arrojarlas desde la ambulancia. Huesos rotos, quemó el paso al pisar, desde el sur, a la luz. Huesos rotos, quemó la pradera, dejar la humared al pasar, al buclicar, desunir perdaños, amor más a todo, imparción. Taponado, solo que algo he pausado, encinado, ordinado y secado. Taponado, solo que algo he pausado, concesar, exodas, letargos, ronquear hasta que se aturdan. Mientras levitan, salir en frío, gritan la canción, el rock, el rock, el rock. Mientras levitan, salen, 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 salen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 En la zona si no hay luz, salva las indictas en tu posta Brillarte sin la ciudad del sol Estar, pisándome después de todo el temblor No es obra si no hay luz, somos más invictos y cruz No es obra si no hay luz, no hay luz, no hay luz Arrime el norte, suelta el rebrote Y no hay luz, no hay luz ¡Suscríbete al canal! 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 En el bosque, en el bosque, aliento brindado, simbolos paganos Contempló la falta y un reino tan intoxicante e inexplicable Subtitulado por Jnkoil Oh no, oh no, oh no En el gol de derbujol Carbonos y go ¡Sanay, soy inundado! ¡Atención! ¡La va a infusión! ¡San inagosable! ¡El inescapable! ¡Sanay, soy inundado! ¡Sanay, soy inundado! ¡Sanay, soy inundado!